Maldito el momento de haberte amado Cantamos todos, a ver, juntos, juntos Un dolor profundo que me cansaste Maldito el momento de haberte amado Eso No sé qué será, no sé qué será este dolor Eso Maldito el momento de haberte amado Maldito el momento Maldito el momento de haberte amado Llora por tu amor Sufro por tu amor Maldito el momento de haberte amado Oye chica interesada Vanidosa Qué bonita música Eso Bailando, basando Guanquillas De familia Quiste salcedo Ya, 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 ya Eso Qué bonito ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita fiesta! ¡Celebrando! ¡Un fiestón del año! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Zapatea, zapatea! ¡Písale, písale, písale! ¡Rebaladito, rebaladito! ¡Qué bonita, qué bonito! ¡Marlene, pantero! ¡Eso! ¡Qué bonita música! ¡Centurita! ¡Mueve la centurita, centurita! ¡Abajita, abajito! ¡Abajita! ¡A ver, Alberto! ¡Abajita, abajito! ¡Abajita, abajito! ¡Abajita! ¡Abajita, abajito! 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 ¡Eso, abajito! Poderoso delante Pilar Vergara Sombriga Bonefacio Eso, que bonita, linda, hermosa Su madrecita linda de poderoso delante De bombita de changa Zapatea, a ver, quiero ver Quienes, manas, las mujeres o los hombres Varones, arriba, varones, arriba, 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 arriba Ahora, quiero ver las mujeres Solteras, a ver Solteras, 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 solteras Písale, písale, písale Sigue, sigue, sigue Sigue ritmo, sigue sabor Sigue ritmo, sigue sabor Sabor, sabor